Nosotros creamos la web y fue un poco como un juego ir creando la web en una guardia y no nos dimos ni cuenta y ya empezaron a hacernos pedidos. Entonces al final nos traía como mucho quebradero de cabeza porque ya... Y ya mi padre me dijo, bueno, yo creo que ya está bien de tanto estudiar, yo creo que ya tienes bastante formación, ponte a trabajar en algún momento en la farmacia. O sea, al principio montasteis la web o ya distribuíais pedidos sin ni siquiera tener la web montada. No, nosotros creamos la web y fue un poco como un juego ir creando la web en una guardia y no nos dimos ni cuenta y ya empezaron a hacernos pedidos. Y claro, ya ahí fue cuando tuvimos que ir viendo con qué agencia enviábamos, cómo lo enviábamos, cómo íbamos mejorando el servicio. Y servíais a todo el mundo, pero a mí me interesa saber, ¿qué países cerrasteis? Dices, oye, pues hemos cerrado Servira y ¿por qué? ¿Por qué cerrasteis el envío a esos países? Bueno, nosotros cuando empezamos en la web al final era de habla española. Nosotros, nuestros principales pedidos eran en España, también Portugal, que fue después que dijimos vamos a ponerlo en el idioma portugués para mejorar la conversión, etc. Y todo Sudamérica, pues al final son de habla española y nos compraban. Entonces al final nos traía como mucho quebradero de cabeza porque eran unos envíos muy largos, unos procesos de aduana que con todo el crecimiento que teníamos en España y en Portugal nos traía más dolores de cabeza que otra cosa. Y has comentado que tú terminaste la carrera, venías de familia farmacéutica. ¿Qué estudiaste? Yo estudié farmacia y después de farmacia hice nutrición. Y a mí me gustaba mucho estudiar, investigar, hacer cosas nuevas. Y nada, luego hice dos másteres y me iba a matricular de medicina. Y ya mi padre me dijo, bueno, yo creo que ya está bien de tanto estudiar, yo creo que ya tienes bastante formación, ponte a trabajar en algún momento en la farmacia. Y yo trabajaba en la farmacia, pasaba consulta también de nutrición, hacía las guardias, pero todo el rato quería aprender más, aprender más cosas. Y luego me apunté a un curso de Google, de Google AdWords y SEO en Barcelona para al final aprender y poder posicionar la página web. Tú terminas la carrera, estás trabajando en lo que es la farmacia. En la farmacia estaba en Albacete, ¿verdad? Sí, en ese momento estaba trabajando en la farmacia y estaba dando clases en un curso, en una academia de formación para gente de médicos, farmacéuticos, enfermeros. ¿Y es ahí cuando te nace la idea de digitalizar todo ese negocio? Bueno, realmente nos nace la idea viendo un anuncio de Somatoline en la tele en la que vemos el producto y digo, oye, este producto no lo tenemos en la farmacia. O sea, estábamos de guardia y ahí nos nació la idea. Dijimos, si este producto no lo tenemos, la gente lo está viendo en su casa, seguro que lo quieren comprar online. Ostras, y ahí te nació la idea y dijiste, pues oye, pues tiro para adelante, monto una tienda, no sabes... O sea, ahí entiendo que no sabías ni cómo montar la tienda online, ni todo lo que te iba a conllevar luego, ni nada. Pero te lanzas igualmente a la piscina. Sí, sí. ¿Tú sola? Bueno, tenía la ayuda de mis padres y de mi pareja en aquel momento. Y de repente empiezas a montarlo y ¿qué es lo que haces ahí? Dices, oye, pues voy al día siguiente y ya empiezas a montarla o cómo? Pues ese mismo día. ¿En serio? Ese mismo día compramos una plantilla de web y literalmente empezamos a hacer cosas. Yo como me había aburrido el año anterior, me había apuntado a un curso de Photoshop y todo esto y que vamos, malísima. Yo ahora veo los diseños y digo, madre mía, yo no sé cómo la gente nos compraba. Entonces iba aprendiendo todo, cosas nuevas. O sea, podríamos decir que, o lo que yo saco en claro, es que uno de los objetivos que te motivó a montar o a digitalizar tu negocio era hacer llegar productos que no teníais a todo el mundo y tener más productos que el resto, ¿no? De farmacias. Sí, y poder también dar el consejo. ¿Cómo dar el consejo? Sí, pues al final la gente está en su casa y quiere usar una crema antiarrugas o tiene acné y muchas veces a lo mejor en la farmacia no le dan la solución o no puede ir, estamos hablando del año 2010, en la que a lo mejor no había esa mentalidad de cuidarse y a la gente le costaba mucho ir al dermatólogo a decirle, oye, mira que tengo acné o tengo una rosácea. Hoy en día lo vemos como más normal, hay mucha más comunicación, pero en ese momento era muy difícil, la gente no se comunicaba con los médicos. O sea, que dentro de la tienda online no solo vendíais el producto, sino que el objetivo también era hacer un asesoramiento muy personalizado a esa persona por los conocimientos que teníais, porque comentas que dentro de lo que es la farmacia no todo el mundo está tan preparado como en este caso tú, que tienes esos estudios muy profundos, como para aconsejar. Entonces teníais un servicio que era doble, sino te vendo productos que a lo mejor en tu farmacia no tienen y seguramente lo estés buscando porque lo veo en tele y el número dos es te asesoro y te aconsejo, ¿no? Sí, nosotros basamos principalmente en negocio en el asesoramiento. ¿Y la venta es la consecuencia? Es la consecuencia, sí. Y así mi farma llegó a ser, no sé si sigue siéndolo, ¿vale? Pero llegó a ser líder de ventas con una farmacia online, ¿no? Sí. En todo ese camino, ¿qué es lo que haces para convertirla a mi farma en líder de ventas? O sea, ¿qué es lo que? Porque claro, tú me dices, oye, pues yo monto la tienda online, pero yo no tenía nociones. ¿Y cómo consigues hacerla líder en ventas? O sea, la farmacia que más vendía online. No sé si sigue siendo, ¿eh? Sí. ¿Sigue siendo? Sí. Pues hala, se mantiene. Sí, la verdad es que fue un poco, no sé, yo creo que es un combo de cosas que tienes que meter dentro, en la que van ganas, mucho trabajo, muchísimo trabajo, suerte también y un poco de estrategia. ¿Crees que tuviste suerte? Yo creo que en todo tienes que tener suerte en la vida. ¿Y por qué crees que tuviste suerte? ¿Por qué viste el anuncio o por qué? Bueno, no se sabe el por qué tienes suerte. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Sí, pero hay mucha gente que trabaja muchísimo, que a lo mejor empezaron cuando nosotros y lo hicieron parecido y no llegaron al éxito. O gente que a lo mejor… Bueno, yo creo que siempre te tienes que esforzar para llegar al éxito, la verdad. Echabas muchas horas. Muchas horas, sí, sí, sí. Yo trabajaba 16 horas diarias. ¿16 horas diarias? ¿Y qué es lo que hacías de aquel entonces? Todo, todo. Hacía mil cosas. Con un ejemplo. O sea, ¿cómo era tu día a día? Dices, voy a digitalizar la empresa, voy a montar la tienda online, no tengo ni idea y se va a convertir en líder de ventas y en la marca más famosa de internet en farmacias. Pues cosas muy básicas que a día de hoy a lo mejor no perdería el tiempo en hacerlas, pero en ese momento, claro, tampoco puedes contar con muchos empleados y al final lo vas haciendo tú. Por ejemplo, el meter los productos al sistema. Nosotros teníamos 40.000 productos, 50.000 productos. Claro, ir metiendo todos esos productos, estamos hablando del año 2011, 2012, 2010, en el que tú le pedías a la marca que te mandaran una ficha del producto digital para meter el modo de uso, ingredientes, explicación del producto, las fotos. Las marcas no tenían fotos. Nosotros teníamos que hacer toda la descripción del producto, todo el consejo farmacéutico, todas las fotos de los productos. Luego, si queríamos hacer cualquier parte de marketing, de promociones, de segunda unidad al 50 o 3x2 o lo que se te ocurriese, todo eso también lo tenías que hacer, todas las campañas publicitarias, los emails, las redes sociales en aquella época solo teníamos Facebook y menos mal. Y en eso se te iban tus 16 horas, ¿no? Bueno, luego mis 16 horas, no. Realmente en la parte de marketing a lo mejor se te iría un 33% del tiempo y el resto en la parte operacional. Yo tenía que negociar con todos los proveedores, comprar los productos, a ver a qué precio, hacer todos los pedidos, luego toda la parte de facturación, toda la parte de contabilidad, toda la parte de capital de dinero, hacia dónde lo inviertes, sacar los pedidos, que hay mil cosas que hacer. Tú cuando empiezas esa parte de Mi Pharma, cuando fundas Mi Pharma, ¿tenías músculo financiero? ¿Con cuánto dinero empezaste? Yo digo que empecé con cero euros, pero realmente empecé con el dinero de mi padre, porque al final yo el producto, mi padre ya lo tenía en la farmacia. Entonces empezamos con cero, pero no era del todo cierto. Y si no hubieras tenido, por ejemplo, ese producto ya en la farmacia, ¿cuánto dinero crees que hubieses necesitado? Poco. Yo no tenía tampoco la intención de invertir dinero en un negocio que no sabes si te va a funcionar o no. Si no es, yo compro producto, ¿cuánto creo que voy a vender? ¿Seis unidades? Pues compro seis unidades y las vendo. Pero en ese momento tenías ese producto. Claro, en ese momento yo partía del producto, entonces conforme yo iba creciendo, iba aumentando gradualmente sin necesidad de inversión. Yo no necesité inversión.